Muy bien a todos amigos, bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo video del canal Para hoy todos ustedes tenemos los mejores 555 hermosos mapas Para que tú los puedes descargar en esta versión que es la 1.46 en American True Simulator Así sin más que decir, todos los mapas no tienen una definición del mejor, del peor O sea, todos son variados, el que te guste lo puedes descargar Y ya sabes que todos los links están en un comentario fijado, ¿vale? Ahí lo vas a encontrar y suscríbete a este canal para traerte más top Si te gusta este video, pues podré traerte otros 5 mapas o algún otro mapa que se modifique Ya dependiendo la versión, porque ahorita últimamente se está complicando un poquito encontrar mapas Pero bueno, te podemos traer ahora 5 mapas para el Euro 3 Simulator Así que deja tu hermoso like, comenta si quieres ese video Y por favor no olvides de darle a un me gusta y suscribirte al canal, ¿vale? Vamos rápidamente con este top, rápidamente Estamos aquí en el primer mapa El primer mapa se llama Mountain Rots Es un mapa que ya te había traído anteriormente Un mapa bellísimo en una ruta de las pasadas que te traigo en esos videos Como que nadie quiere ver Te he traído este mapa muy interesante Uno de los mapas que se está actualizando poco a poco Cada vez que sale su versión Y bueno, ¿qué vas a instalar? Vas a instalar el mod Y pues como ya te enseñé a instalar obviamente los mapas Si no sabes, te voy a dejar ahí en la etiquetita en la parte superior derecha Para que tú vayas y veas cómo se instalan los mapas y los mods Pues bueno, en teoría lo que tienes que es instalar este mod Y en teoría pues también tendrías que ponerle en iniciar como el mapa Porque ya ves que te da como California Lo vas a seleccionar como el robots Para que te dé el mapa, ¿vale? Y nos vamos a ir rápidamente al mapa En sí todo lo que tiene este mapa es estas carreteras Pero bueno, tú tendrás la opción de querer descargarlo Y no querer descargarlo ¿Por qué nosotros lo descargamos? En primera por las hermosas curvas que están todas aquí Hemos traído una ruta anteriormente en estas curvas Que te podría dejar un clip ahí Para que tú veas que sí, sí hemos traído este mapa Para que tú lo cheques Tiene muchísimas, muchísimas curvas Hermoso mapa, la verdad es que sí Te podrías pasar todo el mapa Sí, prácticamente está fácil, regalado Y es muy pequeño para que tú lo puedas disfrutar Así que bueno, este es el primer mapa Como te digo, tú lo podrás checar Tú lo podrás ver Aquí estamos viendo que pues estábamos haciendo una ruta Y pues bueno, esta ruta estaba increíble, la verdad Tenía muchas cositas interesantes Y qué más decirte Porque la verdad es que este mapa está increíble Como te digo, está pequeñísimo Está muy pequeño Y puedes pasártelo muy, muy rápido Si te gustan las curvas Este mapa es para ti, ¿vale? Siguiente mapa, amigos Este mapa sí le voy a empeñar a enseñárselos así como tal Porque este mapa es el Dalton Elliot Porque este mapa se los voy a enseñar Porque este mapa sí tiene un poco de instalación Y esta es su instalación Para que ustedes la vean, la instalen Como tal Lo van a descargar en el link que se los voy a dejar Pues lo van a descargar Y este va a ser el acomodo De cual los mapas debe de ir Primero es el Heavy Cargo Después el Require Fillets Que obviamente es uno de los programas Así como va el orden Tiene que ponerse el Heavy Cargo El Require Fillets El Sumer Models El Maps El Map El Depths Así se tiene que instalar Obviamente esta es la instalación Para que tú lo puedas poner Como tal está aquí O así como lo tengo yo Lo vas a instalar No tiene pierde, amigo Así que bueno Esta es su instalación Sin más que decir Vamos al mapa Ok Este mapa al principio Tiene una pantalla de carga Muy diferente a las normales Porque recuerden que pues Cada mapa es modificado Este mapa es una modificación Y muy preciso Para que tú puedas jugar un rato Y pasarla chévere Así que vamos a disfrutar rápidamente De este mapa Vamos a ver que tiene Y como principio Vimos la carga Bueno, la pantalla de carga Es muy diferente Nos vamos al mapa Y en teoría Este mapa Es casi todo derecho O sea, es una línea recta Para que no haya ningún pierde O sea El mapa Como te das cuenta Puede tener Algunos lugares Por ejemplo De aquí a acá Te lo puedes conocer rapidísimo Porque pues obviamente Son lugares Muy tranquilísimos Y de aquí a acá Pues empieza la diversión Si te gustan las carreteras Más largas Pues te podrías hacer Una ruta Pues muy larga Y derecha Para que si no Te gustan las curvas Pues puedas aprovechar Tanto esta carretera Que no tiene tantas curvas Como la pasada Pues puedas Pues hacerte Una hermosa ruta Si tiene curvas No muchas O sea, si te das cuenta Estas curvas No están tan pesadas Como la otra Pero es una carretera Es un mapa Muy derecho O sea, literalmente El derecho Que no hay ningún pierde Y si te gusta Pues descárgalo La verdad es que está muy bueno Y te estoy enseñando Todo el mapa Aquí tiene más Y acá está al final O sea, sí Es un mapa pequeño Pero con mucha Mucha, mucha variedad Así que bueno Tú podrás disfrutarlo Te voy a estar enseñando Ahí el pequeño clip De cómo es Estas carreteras Para que tú Los puedas estar viendo Y si te gusta Pues descárgalo Este mapa Es muy bueno Siguiente mapa Amigos Siguiente mapa Este mapa Es muy, muy interesante Para toda la gente Que le gustan Las carreteras Extremas Sí, sí, sí Así es Las carreteras extremas Están aquí Y bueno Este mapa Es solamente Para camioneros Que les gustan Las cargas extremas O sea, obviamente Ya te das cuenta Tan solo con abrirte el mapa Que tengo muchas curvas Muchas curvas Peligrosas Muchas curvas Interesantes Y si te das cuenta Vamos subiendo Vamos subiendo Y cada vez Son más y más extremas Estas hermosas curvas Como te digo Tú eres la persona Indicada Si te gustan las curvas Pues descárgate Este hermoso mapa Que solamente es un mod No tienes que meter nada más Sino que un mod Es uno solo Y esto es lo que te da Este maravilloso mapa Como vas a estar viendo Un clip Como todos los clips Que he puesto Te das cuenta Que las curvas Están muy chingonas Muy hermosas Y muy maravillosas Si te gustan los mods Y puedes querer Este mapa Pues así que Inténtalo Inténtalo Te recomiendo Que le metas Unos hermosos mods Y con eso Podrás navegar En lo que sería Este hermoso mapa Así que vamos Al siguiente Mapa de Honduras Amigos Siguiente mapa El mapa de Honduras Este mapa También tiene Un acomodo Diferente Obviamente que son Diversos archivos O todos los archivos Ya se lo sabes Los descargas Y este archivo Los pasas a la carpeta De mods Para que pues Puedas correrlos El acomodo Los tiene fácilmente No es como el otro Que no te da El acomodo Este nada más Te dice 1, 2, 3 y 4 Obviamente 4 mods Los vas a meter En la carpeta de mods Y los vas a acomodar Respectivamente Como va El 1 hasta abajo El 2 Bueno Sucesivamente El 3 y el 4 Este si tiene Como el número Para que tu lo puedas poner Vale Vamos al mapa Ok Mapa de carga Diferente Tan solo con la banderilla Ya sabemos que es algo diferente Modificado Y bueno Estamos en una ruta De hecho es la primer ruta Que vamos a hacer La ruta que nos da De Fer Así que Esto es un garaje Como un garaje La verdad es que Es muy diferente A lo que nosotros Hemos planeado Lo que hemos visto Te voy a mostrar El mapilla Para que tu puedas verlo Y la verdad es que Esta muy interesante Este mapa Me gustaría probarlo Y hacerlo en directo Así que lo vamos a ir trayendo En un próximo video De una ruta De estos Con un camión Interesante Para que tu vengas Y obviamente Participes en ver ese video Por favor Deja tu hermoso like Si quieres ese hermoso video Por favor Comenta 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 Que camión Sería muy bueno Traer en esta carretera Y con que amigo Pues podríamos venir Porque obviamente Le dije a Kirino Pero no quiso No se quiso abandonar Y entonces Este mapa La verdad es que Si está un poco grande A diferencia de los otros Este si está más grande Y tiene más rutas Obviamente Ahí tienes las rutas largas Tienes las curvas Que hay muchas curvitas Como por ejemplo Estas Tienes carreteras largas Normales Sin tanta curva Que la mayoría Si son con curva Te puedes distraer Si te gustan Las carreteras extremas Pues puedes Pasar En esta Mira Está muy chingona La verdad Así que bueno Te voy a mostrar rápidamente Con cámara cero Que significa Este mapa Para todos ustedes Que si lo quieren descargar Pues ya saben Que ahí está El link Facilísimo Yo se los traigo Para que ustedes los traigan Bueno Lo descarguen Y sin ningún acortador Amigos Ya saben que aquí Este canal No nos gustan Los acortadores Sé que somos pobres Pero también somos Gente que queremos Un poco de su atención Queremos un poco De que ustedes Se vayan tranquilos Con un buen sabor De boca Sin necesidad De tener que estar Pasando por tanto Anuncio 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 Así que El próximo video Que vamos a subir De una carretera Pues va a ser Una de carretera De Honduras Con un camión Muy interesante Así que por favor Apoya este canal Con un hermoso like Y suscríbete Para que por favor Nos recomiende Youtube Y podamos seguir Trayendo videos Porque no hemos comido Ni siquiera Un pedacito de pan Así que Vamos con el siguiente mapa Siguiente mapa Amigos Siguiente mapa Este mapa Es modificación Del American True Simulator Normal Pero como tú Eres persona Que te quedas En el último Minuto del video Has de saber Lo más interesante Que la gente No se quedó Y no quiso saber Cada página O sea Cada link Que tú quieras Descargar Tiene información Del archivo Dependiendo De donde Esté la descarga Pero hay muchos Que te piden Los DLCs Así que Amigos Si no tienes Los DLCs Lastimosamente No vas a poder Correr Los mapas Algunos si Los que son mods Normales Si Pero los que son mods Que requieran DLCs Lamentablemente No vas a poder Y este es uno De los mods Que requiere Los DLCs Solamente Es un mod De México Como extremo Que en si No tiene La parte De México Como esto Que está De acá abajo Porque ese Si requiere Todos los DLCs Inclusive Tiene el de Texas O sea Que requiere El de Texas Y yo por este Momento No lo tengo Pero bueno A lo que voy Al grano Este mapa Es un mapa Modificado Del American True Simulator En América Extremo Más o menos ¿Por qué? Bueno Porque te tiene Muchísimas Categorías Muchísimos lugares Muchísimas curvas Que American True Simulator No lo tiene Como tal Además que tiene Un poquito Más de bajadas Un poquito Más de De carreteras Diferentes A las que El American True Simulator Está Tú lo podrías Disfrutar Tú lo podrías Descargar Interesadamente La verdad Es que este mapa Está muy grande Muy gigantesco Así que Espero que te guste La verdad Es que si requiere La mayoría De los DLCs Como te estoy Mencionando Y pues la verdad Es que tú Tendrías que comprarlos No te recomiendo Que los descargues Piratas Porque luego Es un problemilla Ahí Muy muy grande Así que Bueno Si quieres Los DLCs Pues por favor Deja un comentario Si quieres Los DLCs Porque te los Podría traer Pero en un próximo Video Obviamente Para que tú Puedas descargar Este hermoso mapa Este si requiere Todos los DLCs Es un América Es un América Extremo Un poquito más Extremo De lo normal Porque el American True Simulator No tiene tantas Carreteras Como estas No tiene tantas Carreteras Como estas Si lo tendrá Pero este Es mucho mejor Así como dice Luisillo Pimpoyo Este es el mejor Mapa para ti Así que bueno Espero que te haya gustado Este video Espero que dejes Tu hermoso like Y bueno Traeremos la próxima Parte de los mejores Cinco mods Cinco mapas Para el Eurotour Simulator Así que bueno Sin más que decirte Nos vemos con este Hermoso video Cuídate mucho Bonito Inicio de semana Pásala muy bien Y nos vemos Hasta la próxima